Buenos días, buenos días, mi gente linda del canal Cocinando y Más con Mamalela. Aquí les voy a mostrar un lindo video en el lugar de esa capa. No se vayan a preocupar tanto mis amigos y mis amigas que porque nosotros andamos paseando. No andamos paseando. Andamos arreglando unos papeles que le urgen a Mariceli. Así es que miren qué linda mañana la que venimos disfrutando. El Señor me le bendiga a cada uno por nombre de donde se encuentran. Espero que todos estén bien de salud y los que están pasando por dificultades, por situaciones difíciles, que confíen en Dios que Él es el único que está con nosotros. Él es el único que no nos desampara y Él es el único que nos escucha y nos dará solución a todos nuestros problemas. Así es que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Cada mañana al despertar sabemos que podemos confiar en el Señor. Así es que nosotros vamos a hacer nuestro mandadito. Ya entramos al lugar de esa capa. Aquí va Doña Mariceli. Un saludito, Mari. Hola, saludito a todos los del canal de Cocinando y Más con Mamalela. Dios les bendiga. Así es que les mostraré vosotros ratito. Miren qué linda la naturaleza. Me encanta la naturaleza. ¿Y ahora está bien? Sí. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Saben por qué les estoy mostrando este video? Porque les dije que el tema de mi canal es Cocinando y Más con Mamalela. Entonces, viendo la situación de que se me ha hecho imposible cocinar. Sí le voy a cocinar, no se me desespere. Pero se me ha hecho imposible cocinar ahorita porque está cerrado el mercado. No hay dónde comprar verdura. Y yo no puedo salir a esos lugares. Así es que espero que disfruten este lindo video para las personas que les gusta la naturaleza. Y les estaré mostrando el lugar donde vamos a ir. Aquí hay cosas muy lindas. Aquí ya vamos por la terminal. Willy, ¿te acuerdas, Willy, cuando venimos? Aquí ya vamos llegando, llegando. Willy, ¿te acuerdas? ¿Soy de Zacapa, Tierra Caliente? Decía Willy. Entramos al lugar de Zacapa. Entramos al lugar de Zacapa. Este pueblo es muy lindo. ¿Pueblo es o qué? ¿Sí, bro? Ay, ay. Digamos, digamos. ¿Qué es eso? Departamento. Departamento de Zacapa. Que venga a desayunar aquí. A desayunar, a desayunar. Ahora no vamos a ver ni dónde comer. Porque esto está tremendo. Está peludo. Esto está peludo. Hay que comer a las pupusas. A buscar las pupusas. Aquí está una orillera del mercado, miren. Aquí hay banano, miren. Banano, miren. Banano, compré, miren. Para eso ahí. Miren, la madre me está diciendo que compré banano. Me dijo, ¿cómo me dijiste? Chimpayate. Chimpayate me dijo. 1, 2, 2, 2, 0 de banano. ¿Qué chulo esa verdura, miren? Miren, ahí hay verdura. Verdura bonita. Qué lindo, miren. Vamos a ver pasteles de la madre. Ay, pastelitos vamos a llevar. William, ¿quieres pastelitos o quieres? ¿O quieres pastelitos de la... Con carne. ¿Cómo se llama? Son de las paredes. ¿De aquellos, William? ¿Te acuerdas de aquellos, William? ¿De aquellos pastelitos? Tal vez dirán, ay, nosotros queríamos receta de comida. Pero, mis queridos, yo tengo derecho también de venir a darme vueltecitas. Solamente que me voy a quedar metida en el carro. Y una vez les digo, no se preocupe. Yo sé que está peligroso. Y yo me voy a quedar afuera en el carro. Esperando a mi hija que ella va a pasar a... Pero vamos a pasar hasta las 9 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana vamos a pasar ahí. A la SAT. A la línea de la vida. ¿No? Iba a guardar el carro ahí, pero no me había dicho. ¿Vas a pagar para qué? Sí, está. Sí, está bloqueada. Ahí está el burger. Bueno, mi gente. Gracias a Dios, mi hija ya salió de hacer su mandado. Ahora vamos a ir a visitar a... Bueno, el campero ahí está, pero yo no tengo ganas de campero. Vamos a ir al dolarcito. A ver qué hayamos en el dolarcito. Un dolorcito. Pero un dolorcito vamos a ir aquí en el dolarcito. A decirnos de los precios. No va al dolorcito. Pero vamos a ir a nobeliar un ratito. Logrando que salimos. Vamos a ir a nobeliar. Pero usted no se preocupe. Andamos bien cubiertas. Andamos con el gel. Y andamos con... Bien distanciados unos con otros aquí en el carro. Ah, verdad. Mire qué lindo. Mire qué bello. Mire qué bello. Pedacito de tierra hermosa. Lástima que ha venido esa pandemia, pero... Primeramente Dios va a desaparecer esto. Clamamos a Dios que nos ayude. Bueno, esta enfermedad, como es una enfermedad diabólica, no va a tocar a los hijos de Dios. No nos va a tocar. Por fe, digo yo. Confiamos en Dios que no nos va a tocar. Así es que aquí tenemos a doña María. Mire, mire, ella va a ir al dolarcito, dice. No hay que hacer ya con los dólares, ¿eh? ¿Con los dolores? No hay que hacer ya con los dólares. No va a ir a gastar, dice. No va a gastar. Me están haciendo estorpo. Un billete de a 100, encargo nada más. Ay, Dios, pero a eso le vamos a quebrar el cosillito hoy. Aquí cargamos a Esmeralda, mire. Hola. Y a la mamá de... Y a la mamá de... Y a la mamá de Manuel. Ay, cómo hago para enfocarla. De su carita. Esmeralda. Ella es una patoja que está conmigo. Es mi compañía. Me dejó bien acompañada. Willy. Yo soy Willy. Así es que vamos a bajarnos. Y vamos a ir a dar una vueltecita por ahí. Maricely, ¿está caliente el sol? Ah, que se viene ese chongo porque... Un chongo que me lo he hecho como 50 veces. Esto es la cola. Veradera. Veradera. Vamos a ir a dar una vueltecita a ver qué encontramos ahí. Willy, por favor. Cuidado. Cuidado. Alto de ser. Párate ahí, dice. Madera. Párate ahí, párate ahí. Párate ahí, párate ahí. Uy. Bueno, mi gente linda. Ya vamos camino hacia nuestra casita. Luego salimos de ese negocio porque no se puede andar mucho. Y salimos. Salimos la chufleta. Salimos espantada. La Mari me había perdido el carro. Y vos también. O sea, no te hagas. La Mari no hagas el carro cuando salimos. Como ella es muy chiquita, no puede ver por encima de los demás. Como vos tan grande que sos. No, pero después me dice, ay, si yo ya lo había visto, eso te quería grabar. Después le digo es que a la Mari le agarro a la pataleta, le digo, ahí está la mamá que es muy chiquita. Ya vamos para nuestra casita. Gracias a Dios. Ay, Dios. Siquiera venimos a reírnos a Zacapa. Ahora vamos a hacer nuestros mandados. Tal vez, tal vez que lleguemos con tiempo de ir a repartir unas ayudas todavía. Nosotros somos mujeres trabajadoras. Mujeres que le echamos ganas al trabajo. Hay que echarle ganas a la vida porque así es. Hay que trabajar. Yo tengo mis hijos que me ayudan, pero... Pero hace falta el dinero siempre. Y ellos acaban de empezar a trabajar. Entonces, gracias a Dios, yo estoy trabajando en este canal. Ay, ahí me lo pongo. Lástima. Las haremos. Miren, qué bonito el mercado. Pero no nos vamos a parar porque es que no podemos. Yo tengo que cuidarme. Todas tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero más yo porque ya estoy bien viejita. Viejita, viejita, ya. Bueno, que este daño no anda buscando edad, además. Pero tenemos que cuidarnos. Así es que nos vamos para nuestra casita. Espero que... Espero que... ¿Vale? ¿Eh? Se va a cantar despeinando. Será que anda piojo así? ¿Hay piojo ahí? ¿Será que hay piojo? Miren, se pasaron, ¿ve? Se pasan en verde. En rojo. En rojo, en verde, amarillo, en colorado. Entonces, ¿ya había pasado el rojo? No, todavía no. Todavía no. Es que quiere morirse. Es bonita que es la vida y se arriesgan. Hay que manejar con cuidado. Si toma, no maneje. Y si maneje, no tome. Ay, yo que no he tomado ni agua. No, la madre no ha tomado ni agua. Sí, era bosque. Voy a tomar agua. Tomamos. Mira. Ahí están las pupusas, mira William. Ahí te voy a traer más tarde. Pero como a él le gusta comer allá. Pollo pinguito. Chica, tragaste agua de veras que pareces bomba de tren. Qué linda. Viendo se ve el paisaje. Recocida llevo la boca allá con él. Son las 10 menos 5. La 10 menos 5. A ver que ahora llegamos. Sí, vos. Chica, chico, nos vas a matar, chico. Te vas a matar tú. Ama la vida, chico. Tan linda la vida que Dios nos dio, ¿verdad, amigos y amigas? La vida hay que cuidarla. De no ser verdad que nosotros trabajemos y que tengamos obligaciones y todo. Pero hay quienes que... Que no bajamos la vida. ¿Y cómo pasa el que trabaja o tiene que bajar? ¿Ah? Sí. Pero a veces nosotros trabajamos hasta de más. No. Yo tuve un tiempo que trabajaba hasta de más. Si no se... Decía yo, bueno, voy a dejar el trabajo. Si llegaban las 10, 11 de la noche, yo te vi en la cocina ahí. Preparando para otro día. Y así, muchas personas porque tienen sus hijos, tienen sus obligaciones. Pero gracias a Dios, hay madres y padres responsables. Y tan bonito que es trabajar. A mí me encanta trabajar. Yo quisiera tener fuerzas como tenía antes, pero... Aunque sea la luchita, hago. Ahí les estoy mandando mis videitos con unas comiditas. Y para mí es un gran gusto. Tener todavía esas fuerzas para... Bueno, pero aquí no me van a sacar. Vamos por aquí. Vamos pesando el puente de Zacapa. Movido va a salir el video. Pero ustedes saben, mi gente. Yo no soy experta en esto. Está la venta de sandía. Sandía, zapote, piña, melón. Y todo. Las lichas. Van las lichas. Ricas las lichas. ¿Venden allá? ¿Cómo me acuerdo de mis hijos? Cuando ando por aquí. Me acuerdo del negro cuando venimos a comprar las... ¿Cómo se llama? Ahí donde compramos las ollitas. ¿Qué es tan suave? Ahí está la licha, ve. Las lichas que tanto les encantan. Ay, qué ricas. Sí, los ramilletes. Quisiera mandarles a todos los suscriptores. ¿Cómo hago para mandarles? ¿Cómo hago para mandarles a todos? Todavía, Dios, no tiene uno. ¿Quién va a desear las lichitas hoy? Cuando vea este video. El negro. Así es, mi gente. Que ya vamos llegando. Ya pasamos de esa capa. Estamos en esta suela donde venden las lichas. Y espero que les guste este video. Espero que lo disfruten. Aunque no sea de comida, ¿verdad? O sea, la única comida son las lichas. Pero, esperen otro video de comidas que de repente ya tenemos otro. Cuídense mucho. Dios les bendiga. El que no sea suscrito, suscríbase. Active la campanita para que le den las notificaciones. Así es, que el Señor me les bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.